Bienvenidos a la asignatura Neuropsicología. Este es un curso obligatorio que se ubica en el quinto periodo de la carrera de Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de Neurociencias. No es prerequisito de otras asignaturas. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel intermedio tres competencias específicas de la carrera, evaluación, diagnóstico e investigación científica en Psicología. En virtud de lo anterior, su importancia reside en que permite explicar los aspectos más relevantes de una unidad de análisis a nivel conductual, cognitivo y emocional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los componentes neurobiológicos, clave del repertorio comportamental, cognitivo y emocional de cada unidad de análisis. Asimismo, reconocer técnicas de investigación e diferentes líneas de estudio científico del cerebro. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!